¿Cómo competir en redes sociales? ¿Cómo competir en Facebook? ¿Cómo competir en Instagram? Que son las dos plataformas principales que normalmente un emprendedor tiene que utilizar. Porque las plataformas, como ya vimos, las plataformas recientes como TikTok son todavía muy verdes para poder establecer y sobre todo generar ventas importantes. A menos que vendas productitos súper baratos de 5, 10, 20 dólares. Entonces, ¿por qué es importante ese tema de la competencia? Porque acuérdense que hoy todos nosotros estamos en redes sociales y competimos por la atención del cliente. El problema es que muchas veces, por más que hacemos anuncios, hacemos comunicaciones, tenemos esa competencia muchas veces que no nos deja tranquilos. Porque esa competencia, igual que nosotros, invierte. Muchas veces hace publicidad constante, hace contenidos, hace transmisiones en vivo. Y pues esto, lógicamente, nos dificulta el proceso. Primera cosa, reconoce perfectamente cuál es la necesidad de tu cliente. Lo que te quiero decir es que muchísimos emprendedores, de verdad, muchísimas personas que venden en redes sociales o tratan de vender en redes sociales, no tienen idea de cuál es la necesidad, el problema o el deseo que el producto propio resuelve en el mercado. No lo saben. Y esto es una ventaja para quien sí lo sabe. Saber cuál es el problema que mi producto resuelve me facilita muchísimo la competencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque mi mensaje se enfocará específicamente en esto. En la resolución del problema, exigencia, necesidad, deseo que el cliente está buscando, chicos. Acuérdense siempre que cualquier sea vuestro sector, vuestro rubro, tu producto, tu servicio puede resolver fundamentalmente tres cosas. Puede resolver tres cosas. Puede ayudar al cliente a hacer más dinero. Puede ayudar a tu cliente a mejorar su autoestima. O puede ayudar a tu cliente a tener mejores relaciones en su día a día. Son estos los tres grandes macromercados donde todos nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si tienes un centro estético, ¿tú qué cosa le resuelves al cliente? No le resuelves a tener una piel más bonita, sino que tú a ese cliente le mejoras su autoestima. Que es otra cosa. Entonces, si tú sabes que tu centro estético en realidad al cliente lo que ayuda es la mejora de su autoestima, pues es allí que tienes que enfocar tu comunicación, tu marketing. Arturo, ¿qué cosa resuelve tus productos, tus cursos, tus consultorías, tus asesorías a los emprendedores? Yo sé perfectamente. Todo lo que yo vendo, desde mis libros hasta mis cursos, hasta mis asesorías, todo lo que yo enseño en realidad ayuda a mi cliente a qué cosa? A ganar más dinero. Estoy en la industria del make money. Acuérdense que los clientes son muy indiferentes, son muy fríos, son muy prácticos, son muchas veces egoístas. El cliente en redes sociales te escucha solamente si lo que le vendes le va a resolver algo. Le va a ayudar en algo. Por eso que es estúpido hablar de ventajas, de características del producto. Es mucho más eficaz hablarles de beneficios. Es allí que el cliente te escucha, te da toda su atención. Y le ganas a la competencia porque tu competencia muy probablemente se está enfocando solamente en mostrarle ofertitas, descuentitos. Y no es lo que quiera realmente el cliente. No el buen cliente al menos. Primer punto. Segundo punto. Segmentación local más fuerte y constante. Hay una opción en Facebook, que es la segmentación geográfica. Y es un tipo de segmentación que muchos emprendedores ni conocen ni utilizan. ¿Qué significa? Que cada vez que hagas una publicidad, un anuncio en Facebook o en Instagram, hablamos de meta, lógicamente Facebook e Instagram, digamos entre las características de tu público, tienes que definir siempre un alcance geográfico. Tienes que decir a Facebook que esa publicidad, que ese anuncio, que ese contenido que vas a lanzar en redes sociales, además de repente de los diferentes intereses que puedes poner, tiene que ser visto solamente por personas que vivan o que estén a un perímetro máximo de 5 kilómetros de tu punto de venta. Máximo 10 kilómetros. ¿Por qué esto? Porque si tú analizas tus clientes, la gente que viene a comprar de ti, que tengas un spa, que tengas una tienda de ropa, que tengas un restaurante, que tengas una clínica, que tengas un salón de belleza, los clientes que venían a comprar en tu punto de venta son solamente personas que viven cerca. Nadie hace 40 kilómetros o viaja por 50 kilómetros para ir a una tienda. Difícilmente. Entonces, cuando haces tus anuncios de Facebook Ads, trata siempre de que entre las características de tu anuncio, esté siempre la ubicación geográfica. Todas las demás personas no te interesa. Esto sobre todo para quien tiene un punto de venta físico. En mi caso, por ejemplo, es diferente. Nosotros cuando hacemos una publicidad, vamos por países y vamos muy largos. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto físico. No tengo la oficina en Miraflores o en Ciudad de México para poder decirte, bueno, estoy allí. Es una característica que te ayuda muchísimo a competir en redes sociales. Otro punto. Invito constante al punto de venta. Aquí podríamos también decir, utiliza la famosa llamada de la acción, la call to action, como dicen los americanos. Es una cosa que también muchos emprendedores no hacen. Lo que te quiero decir es que no puede haber un contenido, un video, un anuncio, una transmisión en vivo, sin que haya el invito a los clientes a que vengan a tu punto de venta. No puede haber, si no estás perdiendo dinero. Transmisión en vivo, perfecto. Al menos tres veces durante tu transmisión en vivo, invita a la gente. Recuerda dónde estás, la avenida. Recuerda tus horarios. Deja tu enlace de WhatsApp directo, WhatsApp Business con tu chat directo en los comentarios. Tienes que ser un obsesionado por invitar a la gente constantemente a venir a tu punto de venta. Esto mezclado al hecho que tu publicidad la enfoca solamente en la zona donde se encuentra tu punto de venta, te genera tráfico. Invitarlas a tu punto de venta no es molestar a la gente. Y si alguien se molesta, significa que no es tu cliente. Somos personas que tenemos un producto, un servicio que vender, que intercambiar con el cliente por su dinero. Pero si no las invitamos constantemente a donde nos encontramos, perdemos dinero. Por ejemplo, yo no tengo un punto de venta, pero en esta transmisión ya te he dicho dos veces que voy a organizar un taller, el último taller de 2022 de Facebook Ads. Te lo hago ver rápidamente. Para los que llegaron ahora, el taller se va a llamar Anuncios Nivel Pro. Crea campañas exitosas en redes sociales. Será un taller en vivo, gratuito, el 18, 19 y 20 de octubre. Las inscripciones todavía no están abiertas, chicos. Así es que no pueden inscribirse todavía hasta el 4, el martes 4. Lo que pueden hacer, y agradezco a todos los que se han puesto las pilas ya en estos días, es pueden, si quieren, pueden mandar un mensaje por Messenger, diciendo, mándenme el recordatorio. Mi equipo allí está tomando la lista de todos los que quieren participar a este taller, y les mandaremos un mensajito siempre por Messenger, apenas se abren las inscripciones el martes 4. Mi equipo te pondrá en lista y te manda el recordatorio apenas abren las inscripciones. Podrán participar en modalidad gratuita y con la modalidad premium. La modalidad gratuita, puedes tranquilamente verte el taller, no hay ningún problema. Los que se inscribirán con la versión premium tendrán la grabación completa de este curso de 3 días, fundamentalmente. Ok, serán 2 horas por día, son 6 horas prácticamente de contenido. Te editamos todo y te lo mandamos en forma profesional, como si fuera un curso prácticamente. Tendrás acceso a la posibilidad de poder hacer preguntas directamente al tío Arturo sobre tu negocio. Arturo, no logro vender en Facebook Ads, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo un negocio de esto? Te responderemos directamente a tus preguntas y sobre todo también podrás tener un regalito. Ok, tendrás un regalo, podrás recibir el jugo del marketing, el libro más vendido de Emprendedora Eficaz. Tiene un valor comercial de 197 dólares, pero ustedes, los que se inscribirán con la modalidad premium, lo recibirán prácticamente a costo cero. No estamos locos, es una oferta gancho. Otro punto, team telefónico profesional. Una cosa que ayuda muchísimo a poder competir con los, digamos, a poder competir en redes sociales, a poder desmarcarte de la competencia, hacer en modo que la competencia no te toque mínimamente, es crearte un team telefónico de venta profesional. Lo que te quiero decir es que hoy las ventas, chicos, en redes sociales, ya no se cierran solitas. Es siempre más complicado que las personas compren por sí solas, con una página de venta o con un enlace. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Entonces, un método muy eficaz, muy directo, para poder convertir todos esos clientes que están interesados, y que al final de repente no compran simplemente porque les queda alguna duda, no compran porque de repente quedan, no resuelven algo, y tú no les resuelves esto porque no tienes un contacto telefónico con ellos, es el de hacer que o tú o alguien de tu equipo se ocupe, ¿ok? de llamar a esos clientes. Recaudar el número telefónico de los clientes. Hacer el invito constante a través de WhatsApp y llamarlos de inmediato. Cuando un cliente interesado se pone en contacto contigo porque ve de repente una publicidad, ve de repente una transmisión en vivo y está interesado, la mejor cosa que puedes hacer es pedirle su número de WhatsApp. Porque a través de ese número de WhatsApp puedes llamarlo telefónicamente. La interacción telefónica, chicos, acorcha cualquier distancia. Es una cosa que muchos de ustedes no tienen en este momento. Y les prometo que voy a hacer un curso sobre esto en el 2023. Tanto es verdad que todos aquellos que participarán al taller podrán conocer en vivo a mi equipo telefónico. Todas las personas que se inscribirán a este taller tendrán un contacto directo con un vendedor telefónico del equipo de emprendedor eficaz. Esto para decirles que lo que yo les digo no es que lo digo simplemente. Yo lo hago, lo verifico, lo pruebo y después se los paso como información. Quien hoy 2022 y sobre todo 2023 no tendrá un reparto de personas que puedan interactuar telefónicamente con los clientes tendrán las ventas en caída. Aquellos al contrario que lograrán formar un pequeño reparto de personas o persona que puede interactuar telefónicamente con esos clientes interesados tendrán un número de cierre muchísimo más alto respecto a la competencia. Última cosa chicos, última cosa que puede ayudarles a poder competir con éxito en redes sociales es el tema pues de la experiencia de compra. Y es algo sobre el cual muchas veces remarco esto con mis clientes, con mis estudiantes privados sobre todo. El hecho que después de todo el esfuerzo que hacemos en redes sociales haciendo anuncios, transmisiones en vivo, contenidos, todo lo que hacemos, inversión, publicitar, todo el esfuerzo que hacemos para que el cliente finalmente venga al punto de venta o finalmente aterrice en nuestra página de venta o finalmente se ponen en contacto con nosotros. Después de todo esto, muchos emprendedores, ¿qué cosas hacen? Pues ofrecen al cliente una experiencia de compra normal, tradicional. Muchas veces me dio creo escasa. La experiencia de compra es cuando el cliente entra en el punto de venta y desde ese momento sale con el producto en la mano o sale después de haber consumado el servicio. Y esa experiencia chicos, en vuestro caso, visto que han invertido harto tiempo, dinero y energías, tiene que ser algo inolvidable. Las personas que participan, por ejemplo, en mis talleres, que compran de repente un curso y en el taller del Anuncios Nivel Pro vamos a lanzar en promoción también el curso Facebook Revolution, porque es un curso que no está en venta desde el año pasado prácticamente. Es el mejor curso de Facebook Ads que hemos creado con el Equipo Emprendedor Eficaz, un curso con más de 120 lecciones, donde te enseñamos todo para poder... Quien compra un curso tiene siempre el mejor apoyo, lecciones súper claras, lecciones actualizadas, un grupo de apoyo, un grupo en WhatsApp de ayuda. Todo porque el objetivo es este, más allá de la primera compra, ofrecer al cliente una experiencia de compra superlativa. Cualquier sea vuestro negocio, verifiquen que la experiencia, cuando el cliente finalmente llega al punto de venta, sea de alto estándar, sea algo inolvidable. Esto chicos, hace que la competencia, por más que baje el precio del 50%, créanme, los buenos clientes no los abandonan. Porque cuando la competencia es un precio demasiado bajo y tú a tu cliente les das realmente una atención y una experiencia superlativa, esa competencia no transmite conveniencia. Esa competencia transmite desesperación. Yo espero que estos cuatro, en realidad fueron cinco estrategias para poder competir en redes sociales haya sido clara. Les recuerdo, a partir del 4 podrán inscribirse, ok, al taller en vivo gratuito del 18, 19 y 20 de octubre, anuncios nivel pro. Me preguntaron la hora, será a la 1 de la tarde, ok, 1 de la tarde en México, Perú, Colombia, Bolivia y Chile, debería ser 2 de la tarde, 3 de la tarde en Argentina. Será este, el horario clásico de los talleres. De todas maneras tendrán toda la información apenas se inscriben, ok, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!